¿A dónde vas, dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas, con mi dolor? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, cómo vas, con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, cada vez tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, dónde estás? La nube de mi soledad La nube que yo envía, no me mueve más ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Jueve de mi soledad La nube que no mueve es mi lágrima ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras Las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras Yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo va? Con las canciones Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad Soledad ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo te las canto así La nube que no me voy a ver más La nube que no me voy a ver más La nube que no me voy a ver más La nube que no me voy a ver más La nube que no me voy a ver más La nube que no me voy a ver más ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde vas? ¿Cómo van todas las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, son mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo van todas las canciones? ¿A dónde vas? ¿Cómo van todas las canciones? Mi soledad ¿La nube que hay hoy día no es morir más? ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribir por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oh yeah, son mis palabras, yo te las canto así Las canto así, las canto así, las canto así Las canto así, las canto así Las canto así, las canto así ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oh yeah, son mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, ¿por qué eres tú? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oh yeah, tú mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? La nube de mi soledad La nube de mi soledad La nube que yo en día no me mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oh yeah, tú mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Júve de mi soledad La nube que no mueve sin lágrimas ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? Oh yeah, tú mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las canciones? ¿Por qué? Oh yeah, tú mis palabras, las canciones que te escribí ¿Por qué? Oh yeah, tú mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oh yeah, tú mis palabras, yo te las canto así ¡Las canto así! ¡Las canto así! ¡Las canto así! ¡Las canto así!